¡Lo logramos chicos! Y así, después de una larga y dura batalla, Mario y sus amigos por fin derrotaron a Bowser, y Mario Land puede vivir en paz. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡El aplauso chicos! ¡Lo logramos! Déjenme introducirles a nuestros talentados amigos. Invitados, compañeros, lo que sea. Introduciendo a ustedes Donkey Kong y Wario. ¡Oh por Dios! Cam damas y caballeros, Yoshi y la princesa Peach. ¡Muy bien! ¡Eso Yoshi! ¡Salvaste a Mario Land, Luigi y Mario los fontaneros italianos! ¡Que traicionaron a un gemen durante todo el video! ¡Toda la tanda de videos! Y finalmente, el talentado actor, quien ejecutó un excelente trabajo, Bowser. ¿Que cómo no se quema el escenario? Ni yo lo sé. Damas y caballeros, con cómo les fue una ronda de aplauso para todo el cast, todo el staff. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplauso! ¿Eh? Que Mario y Bowser, este, este... Que solamente una parte de las atracciones, lo disfrutaron, lo que sea, no sé. ¡Oh Dios! Espero verlos de nuevo aquí en Mario Land. ¡Hasta luego! ¡Ah! Chicos. ¡Ah chicos! Ahora viene una... Una hermosa tonada. ¡Ay! ¡Por fin chicos! ¡Hemos acabado Mario Party 2 aquí en mi canal de YouTube! ¡Dios mío! ¡Pedazo épico final! ¡No creí que me fuera ahí tan bien! O sea, neta, les juro que pensé que en Bowser Land me iba a tomar, si acaso, unos 4 o 5 intentos grabarlo. Pero al final, el juego dijo, no saben qué, Géme se merece su victoria y me la dio, güey. O sea, la verdad, hermoso final, hermosísimo final. ¡Ay! Esta música me encanta mucho. ¡Ay! Sí chicos, esto ha sido el Let's Play de Mario Party 2. ¡Ay! Sí, qué bonito, qué bonito, qué bonito Mario Party. Yo sigo diciendo que este es mi Mario Party favorito de todos los que hay hasta ahorita. Creo que ya son como 10 o 12. No sé. Pero, Mario Party 2 sigue teniendo un S que me hace que lo adore tanto. O sea, el hecho de los disfraces, los tableros que son tan divertidos, los minijuegos. No sé. Sigue siendo un gran, gran Mario Party, chicos. O sea, yo para mí amaré Mario Party por muchísimos años más. Lo seguiré jugando por mi cuenta. O sea, la verdad, hermoso tablero, hermoso, hermoso juego. ¿Qué digo tablero? ¡Hermoso juego! Sí, o sea, hermoso. O sea, hermosísimo juego. La verdad, lo merece. Lo merece que, pues, lleguemos hasta este punto. Y curiosamente, curiosamente en enero, digo, para que ustedes, cuando ustedes estén viendo esto, ya estarán viendo esto un día de febrero tal vez. Como a mediados de febrero, inicios de febrero más o menos, es lo que le calculo. En enero cumplió ya un año este Let's Play. Cumplimos exactamente un año que empezamos a subir con ese pequeño video introductorio de presentando los personajes y toda la cosa que era una obra de teatro. Y aquí estamos, un año después, acabándolo finalmente al 100%. Digo, me faltó acabar, hacer el Midi Game Coaster al 100%. Pero, ay no, con eso de que es este tan troll, preferí no hacerlo. Igual, me la pasé muy bien. No sé ustedes cómo se lo habían pasado durante todos los tableros. La verdad, para mí es un logro bastante enorme el poder, acabado este juego en dificultar el Heart. Porque yo pensaba que la CPU, ya de por sí eran troles o trolls en nivel normal, ya sentía yo que tenía como que mis dudas de hacerlo en Heart. Porque, les digo, yo era muy malo jugando Mario Party. O sea, siempre perdían los minijuegos, me iba fatal con el robado de monedas. Y por ustedes, porque ustedes lo pidieron, porque ustedes me animaron, le dieron mucho apoyo a la serie. Pues me animé a seguirle haciendo en dificultar el Heart en cada uno de los tableros. Ay, Dios mío. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que me acompañaron en este Let's Play. Que se lo hayan pasado muy bien en cada tablero. Las cosas random, las cosas fuera de contexto. Todo lo que pasó, de verdad, hermoso. Hermoso Let's Play. O sea, de verdad. No, 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 no. Hermosísimo, hermosísimo Let's Play. Ahí va la nave espacial. Ahí los bandidos de Spaceland. Oh, Dios. Y bueno. Se estarán preguntando qué sigue a partir de ahora. Porque ya con esta grabación, con esta sesión de grabación, yo, YoshiGM, hoy, en este año 2021, yo doy por cerrado Mario Party 2, el Let's Play final. Otro Let's Play más de mi canal. O sea, hoy es el capítulo final. Ahora la parte 4. O quizás es eso, lo estén viendo como una parte aparte del final de Bowser Land. No lo sé. No lo sé. Pero eso, chicos. Espero que les haya gustado, como digo. Y muchísimas, muchísimas gracias por todo su apoyo. Todos los comentarios, los estrenos que vieron durante este año. O sea, la verdad. Yo hice mi mejor esfuerzo para salir adelante. Hubo momentos en los que no pude grabar este Let's Play por falta de ganas. O porque me pasaba una cosa, un troleo u otro. Y pues no podía sacar adelante. Pero eso no me desanimó. Y al final, retomé el Let's Play poco a poquito. Y aquí estamos finalmente. Dándole cierre. El cierre que merece. El cierre que yo quería conseguir. Desde que apreté el botón de grabar. No, chicos. En serio. Me voy enormemente satisfecho. Por todo lo que se vivió. Por este final épico. O sea, la verdad. Muy, muy bueno. O sea, muy bueno, chicos. De verdad. Muchas, muchísimas gracias por todo su apoyo. Y bueno. Ya entrando en el tema. ¿Qué sigue después de esto, chicos? Bueno. La verdad. Ahorita no tengo. Hasta este punto donde estoy ahorita grabando esta parte. No tengo ni siquiera decidido cuál va a ser el siguiente Let's Play. Quería primero acabar de grabar Mario Party 2. Este, ya al 100%. Quería, este, tenerlo ya, pues, este, preparado al final y todo. Pero, ya que lo tengo. Yo creo que en estos días, este, bueno, para el momento que estoy grabando esto, digo. Voy a empezar a ya decidir. ¡Oh, ahí va Yoshi! ¡Adiós, Yoshi! ¡Wow! Que nos diste muchísima suerte. Ya para este punto, espero que durante unos días más se empezara ya a decir ya por fin el siguiente Let's Play. Ya tengo un par de opciones. Tengo ahí unas cosillas que me gustaría grabar. Un juego que me gustaría grabar. Pero, espero yo pronto para cuando ustedes vean esta parte final. Ya tenerlo decidido. Y que el próximo viernes, y eso, pues, ya lo pueden estar disfrutando. Porque, sí, también estaremos continuando con Star Fox Adventures. Que ya se viene muy, muy pronto, chicos. Y ahí viene el Toad. ¡Oh, Dios! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! Así que, sí. Ya esperen próximamente. No sé cuándo me tome. Pero esperen muy, muy pronto. El inicio de un Let's Play más. Aquí, en mi canal de YouTube. Así que, chicos. Muchas gracias. Como lo he dicho tantas millones de veces en cada final de Let's Play. Muchas, muchísimas gracias por haberme acompañado en Mario Party 2. Espero que les haya gustado este Let's Play. Y yo los veré en el siguiente proyecto del canal Gemero. Así que eso. Ya saben que si les gustó este Let's Play muy estrellado y muy dadoso. Con mucho dinero. ¡Ricachón! También recuerden comentar en la parte de abajo. Y recuerden, sobre todo, darle manita arriba a cada una de las partes, chicos. Apoyen a la serie. Apoyen las partes de este Let's Play. Ojalá que les haya encantado jugarlo conmigo. O lo hayan disfrutado verlo conmigo. O lo que sea. Así que eso. Nos vemos en muy próximos proyectos. Y también, por favor, compartan el final de Mario Party 2. Yo les agradezco por todo su apoyo. Oh, Dios. Me gustaría quedarme callado disfrutando la música. Pero, de verdad, muchas gracias. Desde el fondo de mi corazón de Yoshi. Desde una persona que está hablando de ustedes. Muchas gracias. Y, ahora sí. Nos vemos en próximos proyectos gemeros. Bye. 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 Gracias por ver el video